A unos días que inicie la administración que encabezará el gobernador electo Salomón Jaracruz, luego que se presentara el gabinete legal y ampliado para la próxima administración, el vicepresidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño y Servicios Turísticos de Oaxaca, Pedro Correcillas, señaló que la preocupación que mantienen ahora los empresarios es que se le pueda dar continuidad a un proyecto de inversión externa, el cual apuntó no ve viable para el Estado. La preocupación aquí, y comentando también con otros empresarios, tienen esta preocupación, es que se quiere continuar con el modelo de lo que se llamó el milagro oaxaqueño. Mira, este modelo tiene ciertas características. Se quiso incentivar la inversión, digamos, exterior y extranjera. La inversión exterior quiere decir que la inversión que vienen y traen otros empresarios de otros estados y la inversión extranjera pues empresarios de otros países. Sin embargo, Oaxaca tiene condiciones sociales sui generis y condiciones geográficas también sui generis, ¿no? Es decir, nuestra frontera más cercana es Puebla. Sin embargo, ¿qué no produce Puebla? ¿Qué pudiéramos producir en Oaxaca que Puebla no lo produce? Sillas Corres expuso también que este modelo ya se había tratado de implementar con Gabino Cue Montiagudo, sin embargo, apuntó que no se logró porque no se tuvo las condiciones para efectuarlo, por lo que señaló que el nuevo gabinete deberá estar enfocado en fortalecer a la industria turística. El nuevo gabinete, en materia económica, ¿a qué se debe enfocar? Al fortalecimiento de las industrias turísticas, que ahorita está sinceramente por los suelos, por la cuestión de la basura, se han suspendido eventos importantes en Oaxaca. Lo que se debe hacer es fortalecer e incentivar la economía interna con el fin de fortalecer a los empresarios locales. La apuesta no es hacia la inversión exterior y extranjera, ¿por qué? Porque no ven a Oaxaca como un destino atractivo de sus inversiones. En primer lugar, por las condiciones sociales que siempre están ahí, y sobre todo también por la cuestión geográfica.